¿Qué pasa mis guachos? Espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad les traigo la última info del mercado de fichajes, centrándonos únicamente en los jugadores latinoamericanos, así que sin nada más que agregar, comencemos con el video por guachos pelados. Comenzando con los jugadores argentinos, Lucas Viglia, volante de 36 años, abandona el Fatih Karagunruk de Turquía para arribar al Istambul Basad Sehir de Turquía en condición de libre. Y Walter Benítez, arquero de 29 años, abandona el Niza de Francia para arribar al PSV de los Países Bajos en condición de libre. Continuando con los jugadores brasileños, David Neres, externo por derecha de 25 años, abandona el Shakhtar Donetsk de Ucrania para llegar al Benfica de Portugal a cambio de 15.300.000 euros. Y Marquinhos, externo por derecha de 19 años, abandona el Sao Pablo para llegar al Arsenal de Inglaterra a cambio de 3.500.000 euros. Ahora, pasando a un jugador chileno, Nicolás Díaz, lateral izquierdo de 23 años, deja el Mazatlán de México para llegar al Cholo de Tijuana de México, se desconoce el monto de la transferencia. Siguiendo con los jugadores colombianos, Andrés Mosquera, defensor central de 32 años, deja el Club León de México para llegar al Toluca de México, se desconoce el monto de la transferencia. Y Cucho Hernández, centro delantero de 23 años, deja el Watford de Inglaterra para llegar al Columbus Crew de Estados Unidos a cambio de 9.550.000 euros. Continuando con los jugadores ecuatorianos, Anthony Valencia, externo por derecha de 18 años, deja el Independiente del Valle para llegar al Royal Amber de Bélgica a cambio de 1.500.000 euros. Y Bayron Castillo, lateral derecho de 23 años, abandona el Barcelona de Guayaquil para llegar al Club León de México a cambio de 2.850.000 euros. Pasando a un jugador paraguayo, Julio Enciso, media punta de 18 años, deja libertad para arribar al Brighton de Inglaterra a cambio de 11.600.000 euros. Siguiendo con los jugadores uruguayos, Darwin Núñez, centro delantero de 22 años, deja el Benfica de Portugal para llegar al Liverpool de Inglaterra a cambio de 75.000.000 euros más variables. Agustín Álvarez Martínez, centro delantero de 21 años, abandona Peñarol para llegar al Sassuolo de Italia a cambio de 12.000.000 euros. Diego Godín, defensor central de 36 años, deja el Atlético Mineiro de Brasil para llegar a Vélez Árfil de Argentina en condición de libre. Y Jonathan Rodríguez, centro delantero de 28 años, deja el Al-Názar de Arabia Saudita para llegar al América de México a cambio de 5.450.000 euros. Pasando a un jugador venezolano, Darwin Machís, externo por la izquierda de 29 años, deja el Granada de España para llegar al Juárez de México a cambio de 3.500.000 euros. Y finalizando con los jugadores mexicanos, Johan Vázquez, defensor central de 23 años, deja el Genoa de Italia para llegar al Cremonense de Italia en condición de préstamo. Y Raúl Gudiño, arquero de 26 años, deja las chivas de Guadalajara para llegar al Atlanta United de los Estados Unidos en condición de libre. Así que nada más por mi gente linda, espero que les haya gustado el video, les agradezco mucho que lo hayan visto, agradecería mucho un like o que se suscriban a los canales para seguir creciendo, también me ayudarían bastante si comparten este video. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, cuídense harto, los quiero caleta, besito, besito, chao, chao. ¡Gracias!